El Servicio de Parques es un organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima que tiene como misión contribuir a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de las familias limeñas así como de promover la preservación del medio ambiente en nuestra capital. Los Parques de Lima, bajo administración de SERPAR, cuentan al mismo tiempo con una infraestructura inmejorable para promover la reflexión, la educación y la sensibilización sobre el problema ecológico y la realización de los vecinos con el entorno. Al ser lugares que convocan a personas de todas las edades, genera espacios para que éstas reconozcan y participen. En las cuestiones de su comunidad. Desde hace 47 años, de manera ininterrumpida, SERPAR desarrolla este trabajo cumpliendo las metas trazadas. Los clubes zonales son tuyos. Ven y disfrútalos.